Mi nombre es Luis Morel Olivo, yo juego en Megachance, yo juego eso a diario, lo primero que siempre pienso es comprar mi prótesis, eso es lo que más yo tengo en la mente de hacer. Bueno, mi compadre Pollo, yo me siento bien, me siento feliz porque él se haya sacado un millón de pesos, porque bastante lo necesitaba, como vemos y todo el mundo lo conoce, pedí una pierna en un accidente y ahora puede conseguir su prótesis, me siento bien por eso y porque también él puede lograr otro tipo de sueño que tenía, que quizás si no se hubiera sacado ese millón de pesos no iba a poder lograr, ya por su problema que tiene menos válido, entonces, en cuanto a sus hijos, sus hijos siempre, aún él antes de haber sacado ese millón de pesos lo visitaban, le daban sus vueltas y estaban con él, aunque con su problema porque cada quien tiene su oficio y tiene su compromiso, lo felicito por haberse sacado ese millón de pesos y que él pueda lograr su meta que tiene. También le exhorto a los demás que jueguen biblioteca, porque como mi compadre también le puede tocar la suerte a ustedes, como le tocó a él un día. En ese barrio donde yo estaba, siempre se acumula mucha persona, más que estábamos jugando dominó, bueno yo estaba en el frente de la casa de mi hermano, cuando un muchacho bajó de allá de los lados de la banca, ¿quién fue que se lo sacó? Un coñado mío que tenía el celular y estaba viendo el ticket de él, cuando le preguntaron a él, él dijo, no, no fui yo, entonces me preguntó, compadre, ¿cuáles son los números que usted juega? Entonces él me dijo, pero fue usted, yo tampoco lo creía, yo no lo creía, yo le dije a él, pásaselo hermano mío que verifique bien, si en verdad fueron los números, fueron ciertos, eran los números. En la mente no la tengo de todo lo que voy a hacer, pero lo voy a pensar a través del tiempo, lo primero que siempre pienso es comprar mi prótesis, eso es lo que más yo tengo en la mente, yo nunca, por lo menos, yo no tuve en mente de estar preguntando ni verificando por la banquera, yo lo que estaba contento y los amigos míos, un bojote gente ahí, pues miren, quizás por mi condición, te lo sacaste pollo, porque pollo que me dicen, pollo te lo sacaste, el cojo también me decían, contento todo el mundo, el barrio entero, más de la mitad casi mentira, esa misma noche en mi casa, yo juego en Mega Chance, yo juego eso a diario, cuando yo participo en Mega Chance, cuando ese se pela, entonces el otro día yo lo mando a reactivar para la repartidera, la reactivación eso es gratis, digo ahora si lo voy a jugar, pues ya yo veo que es cierto, en realidad yo soy así, yo soy así, un poco nervioso, lo cerca te toca como me tocó a mí.